Hola, hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos. Bien, el día de hoy vamos a hacer una pequeña demostración para los amantes de los libros, claro que sí. Entonces el día de hoy vamos a tener una página web que es una biblioteca digital donde nos permite hacer el uso de los libros y sobre todo poderlo descargar. ¿Ok? Quizás algunos lo conocen, algunos no, pero para los que no lo conocen, entonces puedan ponerlo en práctica y empezar a descargar sus libros de su preferencia o libros por conocer. Bien, entonces la página se llama eBiblioteca.org. Bien, entonces en la descripción les estaré dejando el enlace para que vayan así, perdón, directo hacia la página web. Bien, entonces sin más nada vayamos hacia la práctica. Hola chicos y chicas, no olviden compartir para que sus compañeros, amigos, conocidos puedan seguir aprendiendo. Bien, ya estoy aquí. Creo que no me ha demorado casi nada. Bueno, lo primero que vamos a hacer es activar nuestro lector de pantalla NVDA y claro que sí, que estamos en el sistema operativo Windows. Modo de voz, modo de voz hablar. Bien, entonces como les comenté, yo les voy a dejar el enlace directo en la descripción para que se vayan directo a la página web. Bien, yo lo tengo aquí ya en el escritorio como acceso directo. Simplemente me coloco en el escritorio con la combinación Windows más M. Perfecto, y voy a buscar el acceso directo que me dirija a la página de eBiblioteca.org. Biblioteca para descargar libros 6 de 6. Perfecto, ya lo tengo el acceso directo. Ok, entonces simplemente le voy a dar Enter. Y ya está cargando. Perfecto, ya la página cargó. Bien, acá es muy importante. Cuando la página carga, ya nos posiciona en el cuadro de texto. Para nosotros simplemente escribir el libro que deseamos descargar. Descargar. Ok, lo voy a verbalizar con Insert más Tag para que se den cuenta que nos cae en un cuadro de texto. Buscar edición enfocada, buscar fila 1 en blanco. Y como ustedes se han dado cuenta, caemos en un cuadro de texto. Bien, y acá simplemente ya buscamos el libro que ustedes desean buscar. En este caso vamos a buscar a ver. T, R, A, D, I, C, I, O, N, E, S. Tradiciones, espacio, O, O, P, E, R, U, A, N, A. Tradiciones peruanas. Perdón, puse la S o no puse la S. A, en blanco. ¿Cuánto ves la S? S. Ok, una vez que ya hemos escrito el título o el nombre del libro que deseamos buscar. Vamos a dar una vez tabulador. S, botón buscar. Bien, y nos posiciona en el botón buscar. Si queremos regresar nuevamente el cuadro de texto para corregir o a lo mejor hemos escrito mal, presionamos Chic Tac para regresar. Buscar edición buscar fila 1 seleccionado tradiciones peruanas. Perfecto. Ahora damos un tabulador para posicionarnos en el botón buscar. Botón buscar. Perfecto. Ahora vamos a dar un Enter. Cargando página. Carga completada. Perfecto. Y ya cargó. Ahora nos posiciona nuevamente en el cuadro de texto. Miren, lo voy a verbalizar con Insert más Tag. Buscar edición enfocado. Buscar fila 1 tradiciones peruanas. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es presionar una vez la tecla Escape. Perfecto. Ya hemos presionado la tecla Escape. Ahora vamos a presionar la letra H para ir al primer encabezado. Ok. Entonces presionamos. Fila 2 logo ayuda ayuda columna 1 hasta 3 tabla con 1 filas y 2 columnas fila 1 columna 2 mostrando 9 títulos conteniendo tradiciones peruanas encabezado nivel 2. Perfecto. Y como ustedes han escuchado, hay 9 títulos con tradiciones peruanas. Bien, entonces vamos a dirigirnos a los resultados. Solamente nos vamos a mover con flecha hacia abajo. Gráfico, gráfico. Otra vez flecha hacia abajo. Enlace Palma Ricardo Tradiciones Peruanas 1 PDF. Otra vez flecha hacia abajo. Separador. Otra flecha hacia abajo. Tradiciones Peruanas es el título con el que se conoce el conjunto de textos escritos por el peruano Ricardo Palma, los cuales publicó por varios años en periódicos y revistas. Se trata de relatos cortos de ficción histórica que narran, de forma. Otra flecha hacia abajo. Entretenida y con el lenguaje propio de la época, sucesos basados en hechos históricos de mayor o menor importancia, propios de la vida de las diferentes etapas que pasó la historia del Perú, sea como leyenda o explicando costumbres existentes. Otra flecha hacia abajo. Aunque su valor como fuente histórica es limitado y no confiable, su valor literario es enorme. Otra flecha hacia abajo. En blanco. Las tradiciones peruanas surgieron en el ambiente periodístico donde se movió su autor. Las primeras se publicaron como artículos en diarios o revistas de la época. La forma, en un inicio, no estaba ni pensada ni definida. La idea de narrar un... Otra flecha hacia abajo. Suceso llevaba al autor a ponerle nombres como articulito, reminiscencia fiel, cuento, etc. Otra flecha hacia abajo. Separador. Otra flecha hacia abajo. Tamaño. 1102 kilobits, narrativa, relatos cortos y cuentos 20, 0, 8, 12, 13. Otra flecha hacia abajo. Gráfico, gráfico. Otra flecha hacia abajo. Enlace palma Ricardo, tradiciones peruanas, 2 PDF. Bien, y este es 2. Conforme vamos bajando con flecha, vamos a encontrar el título y vamos a encontrar una pequeña reseña. Ok, ya nosotros nos posicionamos en el título que queramos descargar. Vamos a descargar este, por decir ya. Presiono con índice al más tag para escuchar dónde estoy posicionado. Palma Ricardo, tradiciones peruanas, 2 PDF, enlace enfocado, enlazado, más datos y descargar. Se dan cuenta. Entonces, si doy con flecha hacia abajo. Separador. Otra flecha hacia abajo. Tradiciones peruanas es el título con el que se conoce el conjunto de textos escritos por el peruano Ricardo Palma, los cuales publicó por varios años en periódicos y revistas juntos. Se trata de relatos cortos de ficción histórica que narran de forma. Se dan cuenta y nos va dando la reseña. Por decir, si este autor del libro tiene, por decir, una colección, entonces acá van a estar, por decir, colección 1, colección 2, o libro 1, libro 2, capítulo 1, capítulo 2. Entonces ya depende de nosotros cómo empezamos a buscar. Ok, entonces yo voy a descargar el primero. Regreso con flecha hacia arriba. Separador. Enlace Palma Ricardo Tradiciones. Otra flecha hacia arriba. Gráfico, gráfico. Y voy a subir con flecha hacia arriba. Tamaño. Separador. Suceso lleva las tradiciones en blanco, aunque su valor entretenida y tradiciones. Separador. Enlace Palma Ricardo Tradiciones Peruanas 1, PDF. Bien, y me posiciono en el título. Lo voy a verbalizar con insert más tab. Palma Ricardo Tradiciones Peruanas 1, PDF. Enlace enfocado, enlazado, más datos y descargar. Bien, entonces una vez que ya estoy posicionado en el título, vamos a darle enter. Cargando página. Carga completa. Palma Ricardo Tradiciones Peruanas 1, PDF, documento, tabla. Libros o autores que les faltan datos colaboradores, para aportar portadas o reseñas. Cabecera de columna fila 1. Libros o autores que les faltan datos colaboradores, para aportar portadas o reseñas. Columna 2. Buscar. Edición. Buscar fila 1 en blanco. Perfecto. Y nuevamente nos cae en un cuadro de texto. Vamos a presionar escape, para salir del cuadro del texto. De texto, perdón. Listo. Ahora vamos a bajar con flecha. Botón. Otra flecha hacia abajo. Casilla de verificación sin marcar libros o autores que les faltan datos colaboradores, para aportar portadas o reseñas. Otra vez flecha hacia abajo. Fila 1, chat, chat, móviles, móviles, aportar, aportar, columna 3, tabla con 1, filas y 3, columnas, fila 1, chat, chat, columna 1, gráfico, chat. Otra flecha hacia abajo. Chat. Otra flecha hacia abajo. Móviles, móviles, columna 2, gráfico, móviles. Seguimos con flecha hacia abajo. Móviles. Otra flecha hacia abajo. Aportar, aportar, columna 3, gráfico, aportar. Otra flecha hacia abajo. Aportar. Seguimos con flecha hacia abajo. Fuera de tabla, fila 2, logo, ayuda, ayuda, columna 1, hasta 3, enlace, volver a la página anterior. Flecha hacia abajo. en blanco. Flecha hacia abajo. Palma Ricardo Tradiciones Peruanas 1 PDF 46097. Flecha hacia abajo. En blanco. Flecha hacia abajo. Gráfico gráfico. Flecha hacia abajo. Reseña. Flecha hacia abajo. Tradiciones Peruanas es el título con el que se conoce el conjunto de textos escritos por el peruano Ricardo Palma los cuales publicó por varios años en periódicos y revistas. Flecha hacia abajo. Entretenida y con el en aunque su valor como en blanco. Las tradiciones peruanas Suceso lleva en blanco. En blanco. En blanco. En blanco. Gráfico gráfico. Biografía. Nació el 7. 1800. 1800. Primeros años. Contrajo matrimonio. Las fundadoras. Otras de sus obras. En blanco. En blanco. Enlace gráfico descargar. Perfecto. He estado bajando con flecha hacia abajo hasta posicionarme. Empezar donde dice enlace descargar. Lo voy a verbalizar con insert más tag. Libros o autores que les faltan datos. Casilla de verificación enfocado sin marcar fuera de pantalla. Fila 1. Flecha hacia abajo. Enlace gráfico descargar. Flecha hacia abajo. Enlace gráfico descargar. Flecha hacia abajo. Gráfico descarga especial para invidentes. Aquí. Gráfico descarga especial para invidentes. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que no nos permita porque a veces cuando hacemos descarga de los anteriores enlaces posiblemente nos pida un recacha. Bien. Y para evitarnos todo eso es más fácil podernos ubicar acá. Bien. Entonces estamos en enlace. Enlace perdón. Descarga para invidentes y presionamos enter. Está cargando página. Cargando página. Está cargando la página que nos lleva hacia la descarga directa. Bien. Disculpen por que está un poco lento mi internet. En blanco. Tabla con 1 filas y 3 columnas. Agregue su opinión. Agregar opinión. Perfecto. Ya cargó la página. Ahora vamos a ver flecha hacia abajo. Botón otros libros de Palma Ricardo. 14. Flecha hacia abajo. Columna 2. Botón ver otros del género narrativa. Relatos cortos y cuenta carga completada. Files 046097.sit barra baja files. Comparte tus archivos fácilmente. Flecha hacia abajo. Enlace inicio. Flecha hacia abajo. Enlace tus archivos. Flecha hacia abajo. Gráfico QR code. Flecha hacia abajo. Head codes. Flecha hacia abajo. Enlace download. Enlace download. Bien. Entonces acá nos detenemos y vamos a dar enter para descargarlo. Voy a verbalizarlo nuevamente. Download enlace enfocado enlazado. Perfecto. No dice download. O sea para directo para descargarlo. Ok. Presionamos enter. Cargando página. Carga completada. Descargando 1076 kilobytes. 046097.sit. Descarga completada. 046097.sit. Presione F6 hasta que llegue a la barra de descargas. Perfecto. Y ya hemos descargado nuestro primer libro. Bien. Ahora vamos a descomprimirlo para que ustedes se den cuenta. Sin siguiente encabezado. Para que ustedes se den cuenta cómo hacerlo. Ok. Una vez que ya hemos descargado el libro. Vamos a presionar la combinación Windows más E para irnos al explorador de archivos de la carpeta de descargas. Ok. Entonces presionamos Windows más E. Este equipo ventana. Vista elementos lista. Carpetas agrupación expandido. Descarga sin seleccionar uno de 10. Bien. Espacio. Seleccionado. Bien. Me posiciono en la carpeta descarga. Me dice sin seleccionar. Le doy barra espacio ahora para seleccionarlo y enter para abrirlo. Descargas. Árbol. Descargas contraído uno de nueve nivel 2. Vista elementos lista. Hoy agrupación expandido. 046097.zip sin seleccionar uno de uno. Perfecto. Si no descarga con el título de puros números. Lo voy a verbalizar nuevamente con insert más tag. 046097.zip elemento de lista enfocado uno de uno. Bien. Está comprimido en SIG. Entonces doy barra espacio ahora para marcarlo. Espacio. Seleccionado. Perfecto. Está seleccionado. Ahora lo vamos a descomprimir. Contexto menú. Ya dependiendo de ustedes cómo tienen su winrar. Yo lo tengo en el contexto menú. Bien. Entonces este. Vamos a la flecha hacia abajo. Abrir uno de 20. Otra flecha hacia abajo. Winrar submenú. Winrar submenú. Vamos a la flecha hacia la derecha. Abrir con winrar uno de ocho. Otra flecha hacia abajo. Extraer ficheros. Tres de ocho. Otra flecha hacia abajo. Extraer aquí cuatro de ocho. Extraer aquí. Doy enter para que me lo extraiga. Descargas ventana. Vista elementos lista. Hoy agrupación expandido. 046097.zip 1 de uno. Perfecto. Ya me lo descomprimió. Ahora voy a dar tecla fin a buscar el libro. Hace mucho tiempo agrupación expandido. palmaricardotradicionesperuanas1.pdf2d2. Perfecto. Me lo descarga en el libro en pdf y en epug. Una flecha hacia arriba. Hace mucho tiempo. Uno. Expandido. Hoy agrupación expandido. 04609. Hace mucho tiempo. Palmaricardotradicionesperuanas1.pdf2d2. Bien. Entonces a mí me lo descargó en pdf. Hay oportunidades que te descarga en dos formatos. Te lo descarga en pdf y en epug. Bien. Pero en este caso simplemente me lo descarga en pdf. Y ya tenemos el libro. Hace palmaricardotradicionesperuanas1.pdf2d2. Y ya tenemos el libro descargado. Ya simplemente nos queda abrirlo. No lo abro porque yo lo tengo para que mis libros en formato pdf lo abra con Word y lo convierta automáticamente. Y así mi libro estará convertido en Word sin necesidad de instalar un programa adicional. Bien. Entonces vamos a hacer otra demostración. ¿Ok? Vamos a cerrar esto. Bien. Vamos a cerrar todas las páginas. Perfecto. Y vamos a empezar desde cero nuevamente. Ponernos el ejemplo. Bien. Me posiciono en el escritorio. Con Windows más M. Escritorio lista. Biblioteca para descargar. Bien. Y me posiciono en el acceso directo que yo tengo en el escritorio de Biblioteca Or. Biblioteca para descargar libros. Bien. Entonces voy a dar Enter para abrir la página. Enlace de bibliotecas digitales con 146.374 carga completada. Perfecto. Y como ustedes ya saben, nos posiciona automáticamente en el cuadro de texto cuando la página ya está lista y cargada. Presionamos con Insert Tag para que escuchen. Buscar. Edición enfocado. Buscar fila 1 en blanco. Perfecto. Ahora vamos a buscar otro libro para descargar. Vamos a descargar. E. Tiene autocompletado. L. L. Espacio. S. E. C. Enlace de biblioteca. C. X. T. O. Bien. El sexto. Bien. Vamos. Una vez que ya hemos escrito el libro que deseamos descargar. Presionamos una vez tabulador. Listo. Botón buscar. Bien. Presionamos. Chic Tac para regresar al cuadro de texto. Buscar. Edición tiene autocompletado. Buscar fila 1. Seleccionado el sexto. Perfecto. El sexto. Ahora voy a dar una vez más tabulador para irme al botón. Botón buscar. Perfecto. Ahora vamos a dar Enter para ir a la página. Cargando página. Bien. Está cargando. Carga completada. Bien. Y nuevamente nos posiciona en el cuadro de texto. Bien. Entonces presionamos una vez escape. Perfecto. Una vez que ya hemos salido del cuadro de texto. Vamos a presionar la letra H para ir al primer encabezado. Fila 2. Logo. Ayuda. Ayuda. Columna 1 hasta 3. Tabla con 1. Filas y 2. Columnas. Fila 1. Columna 2. Página. Edición 1 de 3. Página. Siguiente. Gráfico. Enlace. Página. Siguiente. Mostrando 21 títulos. Conteniendo el sexto. Encabezado. Nivel 2. Y como ustedes se han dado cuenta. Nos ha presentado 21 títulos. Conteniendo el título sexto. Ahora vamos a dar con flecha hacia abajo para buscar. Encabezado. Nivel 2. Edición 1 de 3. Otra vez flecha hacia abajo. Encabezado. Nivel 2. Enlace. Gráfico. Página. Siguiente. Mostrando 21 títulos. Conteniendo el sexto. Otra flecha hacia abajo. Gráfico. Gráfico. Otra flecha hacia abajo. Enlace sextontánea cuando vuelvas a mi mult. Bien. Este es ya el primer título. Otra flecha hacia abajo. Separador. Otra flecha hacia abajo. Cuando el duque de Alton descubre a esa preciosa muchacha en una de las salas de su casa de Edimburgo. Se le hace la boca agua. Se pregunta quién será. Qué hace allí. Sobre todo. A quién pertenece. No tarda ni un segundo en coquetear con ella y. Flecha hacia abajo para seguir escuchando la reseña. Quedar hechizado por el candor que desprende. Pero. Cuando a los pocos minutos aparece su sobrino y la presenta como su esposa. El duque cambia por completo. Flecha hacia abajo. William tendría que haberse casado con la cuñada del duque. Como estaba acordado. No con una extranjera. Que habla un inglés deplorable que. Para colmo. No es aristócrata. En qué demonios estaba pensando William trayendo a. A. Ese bocadito. Flecha hacia abajo. Precioso. A. Esa niña bellísima. Flecha hacia abajo. Pese a su desacuerdo. Aceptó. No ordenó anular aquel matrimonio pues. Aunque él no lo supiera. Rosalía ya se le había metido en la piel. Ya estaba ahora dando el camino hacia su corazón. Flecha hacia abajo. Cuando ella se da cuenta de que la relación con su reciente marido no es como esperaba. Conoce al duque. Y es entonces cuando descubre la realidad de la pasión. El poder de lo prohibido y las encrucijadas de la vida. Flecha hacia abajo. Separador. Flecha hacia abajo. Tamaño. 1060 kilobits. Narrativa. Romántica. Histórica 2020. 04. 22. Bien. Y como ustedes han dado cuenta. Nos dice. Cuánto lo que pesa el libro. Entonces. Bajamos con flecha para buscar otro título. Gráfico. Gráfico. Flecha hacia abajo. Enlaces Extontánea. El Aguila Negra Mult. Este es otro libro con el mismo título. Bajamos con flecha. Separador. Año 1850. Irlanda. Yvette estaba en una tierra extranjera. Era muy joven. Sin madurar y. Para colmo. Ante esos irlandeses era Iván. El primo pequeño de Hans. Bien. Y entonces. Tenemos título. Podemos seguir bajando con flechas. Y buscar otro título. Otro libro relacionado al sexto. Ya dependiendo de ustedes. Qué libro están buscando. Van a buscar varios. Y van a. Este. Si saben el autor. Entonces. Van a saber cuál es. Y empiezan a descargar ese. Ok. Entonces vamos a descargar uno. Ok. Para la demostración nuevamente. Me posiciono en el título. Con flechas arriba. Regreso. Año 1850. Separado. Enlace. Gráfico. Gráfico. Tamaño. Separador. Cuando ella. Pese a precio. Guiante. Quedar hechis. Cuando el du. Separador. Enlaces. Extontánea. Cuando vuelvas a mi mult. Gráfico. Gráfico. Encabezado. Nivel 2. Enlace. Gráfico. Página siguiente. Mostrando 21. Gráfico. Gráfico. Enlaces. Extontánea. Cuando vuelvas a mi mult. Bien. Y aquí. Ya estoy en el título. Entonces voy a dar Enter. Cargando página. Carga completa. Sextontánea. Cuando vuelvas a mi mult. Documento. Tabla. Libros o autores que les faltan. Datos colaboradores. Para aportar portadas o reseñas. Cabecera de columna. Fila 1. Libros o autores que les faltan. Datos colaboradores. Para aportar portadas o reseñas. Columna 2. Buscar. Edición. Buscar. Fila 1. En blanco. Bien. Y nos carga nuevamente al cuadro de texto. Vamos a dar. Tecla escape. Perfecto. Y vamos a bajar con flechas. Botón. Casilla de verificación. Sima. Fila 1. Chat. Chat. Móviles. Móviles. Aportar. Aportar. Columna 3. Tabla con 1. Filas y 3. Columnas. Fila 1. Chat. Columna 1. Gráfico. Chat. Móviles. 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 Aportar. Aportar. Columna 3. Aportar. Fuera de tabla. Fila 2. Logo. Ayuda. Ayuda. Columna 1. Hasta 3. En blanco. Sextontánea. Cuando vuelvas a mi mult. 37.770. Bien. Recuerden que estoy bajando con flechas. En blanco. Gráfico. Gráfico. Seguimos bajando con flecha. Biografía. Tania Sexton es el seudónimo de M.A. Ramos. En blanco. De ascendencia gallega. Nació en un precioso. En blanco. Lleva en el mundo. Escribir y negándose. Situar las en blanco. Y su deseo es. En blanco. Estoy siguiendo. Bajando con flecha. Para seguir un poco a la bibliografía que nos da. En blanco. Enlace gráfico. Descargar. El primer botón es enlace descargar. Seguimos. Enlace gráfico. Descargar. Seguimos con flecha hacia abajo. 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 Gráfico descarga especial para invidentes. Aquí nos detenemos. Onde nos dice. Gráfico. Especial. Descarga para invidentes. Ok. Damos Enter. Cargando página. Cargando página. Traduciendo no disponible. Carga completada. Sextontánea cuando vuelvas a mi. SIP Solid Files Documento. Título, región, navegación, región, enlace, sólido files. Traducida. Bien. Ya cargó la página. Ahora vamos a bajar con flecha. Para buscar el botón Don Loa. Encabezado nivel 1. Sextontánea cuando vuelves a mi. Lista con dos elementos. Enlace únete. Botón compartir. Estoy bajando con flecha. Recuerden. Fuera de lista. Encabezado nivel 1. Sextontánea cuando vuelve. Enlace sale. Enlace 3.4 MB. 10 meses. Hace 4 semanas. Botón descargar. Bien. Y nos dice. Botón descargar. Ya nos dice Don Loa. ¿Por qué? Porque yo tengo la página traducida. A usted le va a decir Don Loa. ¿Ok? Entonces vamos a dar Enter para descargarlo. Cargando página. Carga completada. Cargando página. Carga completada. Descargando 3.4 MB. Sextontánea cuando vuelvas a mi.zip. Bien. Y ya está descargando el libro. ¿Ok? Descarga completada. Sextontánea cuando vuelvas a mi.zip. Presione F6 hasta que llegue a la barra de descargas. Ahora voy a abrir el explorador de archivos para revisar mi descarga con la combinación Windows más E. Este equipo ventana. Árbol. Nivel 1. Este equipo expandido 3.4. Vista elementos lista. Carpetas agrupación expandido. Descargas sin seleccionar 1 de 10. Bien. Me posiciona en descargas. Pero me hice sin seleccionar. Para seleccionarlo voy a dar barra espaciadora. Espacio. Seleccionado. Ya está seleccionado. Ahora voy a dar Enter para entrar a la carpeta de descargas. Descargas. Árbol. Nivel 2 descargas contraído 1 de 9. Vista elementos lista. Hoy agrupación expandido. Sextontánea cuando vuelvas a mi.zip sin seleccionar 1 de 3. Bien. Acá sí nos aparece el título y nos dice SIG. Entonces ya voy a dar barra espaciadora para marcarlo. Espacio. Seleccionado. Bien. Tecla Aplicación o CHIC F10 para abrir el menú contextual. Espacio. Perdón. Seleccionado. Disculpe. 0 4 6 0. Sextontánea cuando vuelvas a mi.zip 1 de 3. Tipo. Archivo WinRAR zip tamaño. Ah ya. Contexto menú. Ok. Ahora voy a bajar. Yo estoy en contexto menú. Abrir 1 de 20. WinRAR submenú. WinRAR submenú. Flecha hacia la derecha. Abrir con WinRAR 1 de 8. Flecha hacia abajo. Extraer ficheros. 3 de 8. Otra flecha hacia abajo. Extraer aquí 4 de 8. Extraer aquí. Le doy Enter para extraerlo. Descargas ventana. Descargas ventana. Vista elementos lista. Hoy aglupación expandida. Y ya me extrajo el libro. Bien. Entonces simplemente ahora voy a buscarlo. Hace mucho tiempo aglupación expandido. Sextontánea cuando vuelvas a mi.jpg 7d7. Tipo de elemento. Archivo jpg dimensiones. 160 x 245 tamaño. 22,4 kilobytes consejo. Bien. Acá si vino muchas cositas creo. Otra flecha hacia arriba. Sextontánea cuando vuelvas a mi.jpg 6d7. Acá si me descargó en epug. Otra flecha hacia abajo. Sextontánea cuando vuelvas a mi.jpg 5d7. Tipo. Formato de texto enriquecido tamaño. Flecha hacia arriba. Sextontánea cuando vuelvas a mi.jpg 4d7. Me descargó en pdf en. Sextontánea cuando vuelvas a mi.rtf. En rtf. Sextontánea. Palma Ricardo. Sextontánea. Listo. Tipo. Archivo pdf tamaño. Ya como les digo. Depende de los libros que vengan comprimidos. Van a venir en distintos formatos. Por lo general. Vienen en el formato pdf. O en el formato epug. Bien. Ya lo pueden convertir. Si tienen un convertidor. Lo convierten de epug a pdf. O de epug a board. O pdf a board. No sé ya. O sea. Dependiendo de ustedes. Cómo se sientan cómodos. Leyendo sus libros. Ok. Entonces voy a cerrar esto. Sistema. Cerrar. Sextontánea cuando vuelvas a mi.jpg. Solidfiles. Y una página más personal. Microsoft. Tello Ventana. Voy a cerrar esto. Cerrar 14 de 14. Bien. Bien. Entonces el día de hoy. Hemos aprendido. A cómo descargar libros. Desde la página. E-Biblioteca.org Recuerden que en enlace. A la página web. Les estaré dejando. En la descripción. Quizás. Pensarán que es un poco. Complicado. Pero no. La verdad que es totalmente accesible. Y súper fácil. Simplemente hay que ponerlo. Pero en práctica. Yo lo he hecho. De una manera. Lenta. Lo hubiese podido hacer rápido. Pero. Se trata de. Demostrarle. Exactamente. Cómo es la página. Y cómo es. Que pueden hacer. Para descargar. Algún libro. De su preferencia. Porque. De qué vale. Que yo haga. El tutorial. De forma rápida. Quizás. Para los que saben. Pero para los que no. Puedan aprender. Eso es lo importante. Poder aprender. Cada vez más. Y no. Estén por ser perdidos. En una página. Cuando. Podemos enseñar. A cómo hacerlo. Bien. Entonces. Espero que les haya gustado. Que lo pongan en práctica. Y empiecen a leer. El libro de su preferencia. Ok. Yo me despido. Hasta una nueva oportunidad. Y no la busques. Porque esta. Solo la tengo yo. No. Mi roomqu vocês. Liar. Oh. Yo. 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 Yo.